¡Ja, ja, 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 ja! Hay una moda que en el mundo es sensación, la nueva promoción Todo tipo de cremas hidratantes es la tentación Algunos hombres comenzaron a cambiar de forma radical En lugar de pescar en la escollera van para el spa Cuidando no despeinarse, el cuerpo parejo broncearse No tener un pelo de más, ser recto al caminar Parece que duele el tiempo, las viejas costumbres de esquina Y el abuelo debe de estar diciendo A la corta o a la larga, no hay matrero que no caiga Es metrosexual, es metrosexual El marido de la vecina es metrosexual El marido de la vecina es metrosexual ¡Trompeta! Bien perfumados se preparan para andar Y el día comenzar No importa el frío o calor Para ellos estar mejor Con los botijas ya no van a los campitos Se cuidan de los mosquitos Ahora los prefieren llevar Por la rambla a caminar Perdón de vecina Pero esto no es coda Dígale a su marido que tiene El síndrome de moda Y con los muchachos del barrio Hace tres meses que no va al bar Pasa buscando que boliche pasa No toma caña, toma la callaza Se olvidó de su tradición Es metrosexual Es metrosexual El marido de la vecina Es metrosexual Es metrosexual Es metrosexual El marido de la vecina Es metrosexual Es metrosexual Parece quedó en el tiempo Las viejas costumbres de esquina Y el abuelo Debe de estar diciendo Dónde quedó Lo del macho real Es metrosexual Es metrosexual Es metrosexual El marido de la vecina Es metrosexual Algunos cambian la forma Otros cambian la postura Al caminar Con el vaquero apretadito La ropita bien lavada Sus autos erocan Que barbaridad El metrosexual El metrosexual Se enteré El marido de la vecina Es metrosexual Desde, 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 desde España, Italia, Francia, Portugal Nos imponen esto a boda Aquel que la quiera aprovechar Pues a mí, a mí no me incomoda Esta moda El metrosexual El marido de la vecina El metrosexual Irán paseando De a uno En el consultorio Solución Sin matrimonio Esta moda Ya se impide Porque ha llegado El final Llega el final Y nos vamos En el final Lle, 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 lle Lle, 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 lle Lle, o aru, lle, 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 lle